Amor Seriamente tu mente De algo puedas Por tu mente Amor Lo nuestro Solo fue casual La misma Ahora el mismo Cuidado No te vas He jugado No te culpo del pasado Ya lo ves La misma es Así Cuidado Si yo me quedo aquí Llegar Mi diágnos Seré tu día Seré la gata La ola lluvia Y mantiraré Por ti Amor 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 Si alguna vez Nos vemos Por ahí Invítame a un papel Y este amor Sin miedo Sin miedo No vuelvo a creerte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tu te vas Si yo me quedo aquí Tu te vas Si yo me quedo aquí Mi diágnos En tu día Seré la gata Majo la lluvia Que no lleves Por ti Con un paquete Questa Creer Cruel